hola estás en casa de marisa y el día de hoy como ya viste en el título de este vídeo les voy a estar enseñando algunas compritas que hice en realidad nos gastamos nada más como 200 pesitos aquí y vamos a estar sacando todo lo que tengo para esta navidad bueno en realidad todo lo que tengo de navidad todavía no sé en realidad cómo voy a decorar yo creo que voy a estar utilizando lo que ya tenemos y pues les digo nada más estas pequeñas compritas que hice si escuchan patitas o este pues respiraciones es porque aquí anda la cara y la lenteja de hecho tuve que poner aquí una barrera con cajitas para que no se me vinieran porque no me dejaban grabar pero bueno pues ahora sí vamos a empezar y recuerden que estamos haciendo vídeos colaborativos con tres amigas aquí de youtube para que terminando este vídeo vayan y las visiten y si les gustan sus vídeos pues se suscriban a sus canales y digan que vienen de acá de parte de marisa y bueno ellas son y beth del canal ordenadas a navy del canal anne fonseca y tammy del canal tam's my home y les voy a estar dejando abajo en la cajita de descripción los enlaces directos para que nada más le piquen y vayan a sus canales vamos a empezar con las compras les digo hice estas compritas en el prichos entonces cada cosita que van a ver me costó 22 pesos lo que es muy barato y fueron 200 pesos en todo entonces bueno primero voy a empezar por esto que tenemos por acá que son como las que yo tenía ya acá en las macetas las que pusimos para otoño pero miren estas son de navidad es una de ahí se escucha la cabeza es una de morito de nieve así como este ver entonces ya nada más es para clavar en las macetas y pues aquí le puedes poner el recadito acá atrás verán trae esto yo creo que es el gis vamos a ver si lo trae y si trae un gis aquí adentro entonces les digo pues este 22 pesitos con todo y su gis entonces me parece muy bien y la segunda es esta igual pero es de santa vean qué bonita y también trae acá atrás su gis entonces les digo ésta nos puedes poner en tu jardín o en una maceta como lo voy a hacer yo igual que como lo hice en otoño con la de calabaza así es que pues me estuve trayendo estas dos otra de las cositas que estuve trayendo que es esto que son unas botitas miren entonces me traje dos y aquí está una y aquí está la otra le dan así en su bolsita esta no la voy a sacar todavía nada más saqué estas para enseñárselas es en blanco y tiene aquí unos copos de nieve en color plateado acá anda la calembrera déjanselas enseño calé quiere salir en el vídeo que dice que sí y vean acá tengo las cajas estas para que ahí viene la lenteja pero bueno vamos a seguir grabando ya no calé mira anda está lleno si escuchan eso también eso me decían siempre que porque la calé siempre como que jadeaba que él tenía sed o así pero no esos perros así hace normalmente entonces ese tipo de perros pues y bueno ahora si sigamos compré dos botitas porque pues como saben por el momento solamente somos mi esposo y yo y obviamente nuestros cuatro perros pero pues sí fueron estas dos la verdad se me hicieron bonitas así el color blanco con plateado y bueno pues fueron dos otra cosita que me traje de ahí del prichos fue esta pegatina miren viene aquí un bonito de nieve es de estas que se pegan en los vidrios o en los espejos y pues no sé dónde la voy a poner si en la puerta de entrada o en el baño a ver dónde la ponemos y les digo pues había de varias creo que la colección ahora navideña no sé si en otros años la verdad hay muchas que saben de que todos los años en prichos hay esto y esto y yo la verdad no pero sólo sé que había como de monito de nieve de santa claus hay de reno y creo que de pingüin y todo algo así pero pues yo me estuve trayendo en esta ocasión esta que es la de el monito de nieve y aquí dice let it snow también trae aquí unos este copos de nieve y un finito navideño entonces esta es como una gelatina que se pega en los vidrios o en los cristales ya donde tú lo quieras poner ya veremos dónde lo ponemos y bueno pues esta es otra cosita que me traje otra de las compritas de ahí mismo del prichos es esta guirnalda y vean está muy bonita porque es así como en blanco y rojo y trae aquí como dulcecitos de que envío si dice cuánto es no creo que creo que no dice cuánta qué tan larga está pero bueno vamos a abrirla para ver cómo viene a hacer aquí como un metro dos metros si han de venir como tres metros más o menos pero vean está bonita ahorita la vuelvo a poner aquí pero vean es así como en blanco con rojo y trae aquí los dulcecitos hay de varios modelos también yo me traje este y bueno pues ya también estaremos viendo dónde lo pongo anteriormente en la otra casa yo quería que obviamente todo fuera como les digo con colores así neutros muy blancos para navidad también dorados tal vez pero ahora ya que estoy aquí en esta casa y que estoy poniendo todo en esos tonos así como tonos neutros tonos tierra cafecitos y así pues también pienso así como que para todo el año pues yo siento que si sería algo aburrido así como que tener siempre la misma decoración así en blancos y así entonces dije bueno voy a estar comprando los tonos como tradicionales o sea si compro algo extra que no sea blanco o dorado pues voy a comprarlo en todos los tradicionales que pues es el rojo y el verde entonces por eso sí ya me traje estas cositas para tener algo así como de pues y de color verdad un poquito y que no se vea tampoco así como que está blanquísimo todo hay unas secciones a lo mejor que si voy a poner todo neutro pero en otras si le voy a agregar este tipo de colores y bueno la última comprita que hice ahí en el pichos fueron estos dos miren que pues son como un alajero bueno para lo que tú quieras utilizarlos pero yo los voy a utilizar para poner aquí las cucharas en la cocina ya vieron ustedes en el vídeo donde les muestro como decoré o decorar entre comillas o sea que le puse ahí las cosas a mi cocina puse unos de otoño que eran una calabacita y una avellana o una nuez no se queda para poner las cucharas y la verdad es que me funcionó muy bien así es que me traje estos dos les digo que si había de otros personajes pero los que más me gustaron fueron estos y pues los voy a estar poniendo en la cocina para ahí que sean como un reposacucharas y bueno ahora sí les voy a enseñar las cositas que tenemos ahora para navidad estas son cositas que ya compré bueno también podría decirse que son compritas no las hice ahorita las hice ya hace meses pero me estuve pidiendo estas dos fundas de cojín estas fundas son de aliexpress y las agarré en esas que salen como ofertas rápidas o no sé como que si te las ponen a menor precio pero solamente te dejan pedir una y ya después si haces otras compras pues puedes volver a pedir así es que en la primera compra hice una y ya después cuando volví a pedir pues me traje la otra para tener al menos dos fundas de estas y miren están muy bonitas porque tienen así como peluchito y pues me gustaron ahora para navidad o sea en realidad lo puedo usar también para todo el año pero yo dije pues las voy a guardar para estrenarlas en navidad ya ven que ahora en otoño pusimos estas de temu y les digo estas son de aliexpress pero igual yo me imagino que puedes encontrarlas en cualquier otra plataforma aliexpress temu y el mercado libre etcétera entonces bueno son estas otra de las cositas que tenemos para navidad son estos que ya vieron en mis vídeos pasados que son de temu pero pues apenas nos vamos a estar estrenando ahorita y miren este es un cuadrito se los voy a acercar aquí bueno está un poco es como un rompecabezas hagan de cuenta es un nacimiento miren acá está creo que es el buey no o el burrito aquí está maría o sea obviamente son como abstractos vean maría acá está jose entonces tú sacas todas las piezas y pones como tu pequeño nacimiento y acá atrás está un fondo aquí les voy a estar dejando una imagen para que ustedes vean bien ahorita lo pongo y lo ven pero si este es un pequeño un pequeño nacimiento así es que bueno pues éste también lo vamos a estar poniendo y otra de las cositas es este que este es para la cocina es como pues con unas charolitas vamos a armarlo aquí para ver cómo es porque no lo he armado esto que nada más me supongo que se va atornillando poco a poco entonces trae así tres piezas y les digo ya nada más según yo este lo metemos por aquí que es como el de hasta abajo y luego ahora si ponemos este arriba bueno lo voy a poner así rápido nada más para que ustedes vean más o menos como ya cuando lo ponga pues lo aprieto bien después ponemos la parte de arriba igual le apretamos su parte de arriba y miren queda algo así se me hace muy bonito así como para poner ahí en la cocina no sé y pues como trae el tono en dorado se me hizo bonito también guardarlo para navidad o sea también lo podemos usar el resto del año pero yo me quise esperar a sacarlo ahora para nada entonces bueno este también lo vamos a estar poniendo en la cocina y este les recuerdo que también es de temo y bueno otra cosita también que tenía ahí ya guardada de temo que no había sacado es este arbolito que yo desde hace mucho tiempo ya les había comentado que yo tenía muchas ganas de tenerlo y es este miren este se pone aquí en la base igual les voy a estar dejando aquí imágenes de como se ve ya prendido porque ahorita pues no tengo aquí un enchufe cerca pero trae aquí para enchufarse miren y este nada más lo vamos a ir pues abriéndole así sus ramitas y aquí trae como unas lucecitas led que pues se van a ver muy bonitas igual también este tipo de arbolitos lo puedes poner durante todo el año pero les digo de nuevo yo me quise esperar para la decoración navideña y estrenarlo pues en navidad entonces les digo pues este ya nada más vamos abriendo así sus ramitas y pues se va a ver muy bonito ahora para navidad a ver dónde lo ponemos también y pues ya se terminaron las cositas nuevas por así decirlo en las que nunca he puesto pero ahora vamos a continuar así con todo lo que tengo para esta navidad y bueno primeramente estaba esto ahí afuera en el área donde tengo pues las cosas de navidad que pues es un tool así como para el árbol o pues para donde tú quieras ponerlo creo que este está así cortado en este tamaño porque yo lo puse en la mesa hacia lo largo para centro de mesa o sea como el camino de mesa pues le puse este que fue el mismo que estuve poniendo en el arbolito entonces pues para que combinará ahí lo pueden ver en este pues en el vídeo de la navidad pasada que se los voy a estar dejando por aquí les voy a estar dejando es más los links a mis decoraciones navideñas pasadas aquí abajo en la descripción por si quieren ir a verlo tengo aquí en el canal ya creo que dos navidades la pasada que fue cuando hicimos como la decoración en tonos más neutros y así y el antepasado que lo hicimos con tonos rositas y pues si algo así y bueno pues les digo este es este tool por ahí va a salir más y ahora vamos a abrir la primera caja que tengo por aquí miren esta es la primera caja que tengo de cosas de navidad y vamos a ver lo que hay porque yo la verdad es que tampoco me acuerdo que tengo entonces ahí viene la calle porque ya le quité la barrera para que no pueda pasar miren acá anda abajo viendo a ver qué sacamos de acá también quieres ayudar también? también anda aquí ayudando la calle entonces bueno vamos a ver qué sacamos de aquí y bueno lo primero que saco aquí es este borreguito de la abundancia este me lo regaló mi papá hace tiempo entonces pues tenemos este borreguito para iniciar el año y todo y ponerlo por ahí en algún lado que pues bueno ya saben que si te regalan un borreguito este lo tienes que poner para que inicies muy bien el año luego bueno lo segundo que tenemos por acá es esta jornalda vean es un carrete completo que este trae no sé si traía muchos metros como 20 metros pero bueno aquí lo tenemos y este es el que yo suelo poner en la escalera o solía poner en mi antigua casa así como por toda la escalera pero pues vamos a ver si lo ponemos yo creo que sí lo voy a seguir poniendo igual aquí en esta escalera pero pues esta va a ser nuestra primera navidad en esta casa entonces pues a ver con lo que tengo como decoro aquí yo creo que solamente voy a estar decorando pues la parte de abajo lo de arriba no importa tanto pero pues sí aparte de que aquí la navidad pues no la pasamos en mi casa sino que nos vamos a casa de nuestros papás así es que bueno tenemos este y bueno continuamos aquí con esto que bueno aquí tenemos una esfera grande que miren es una esfera rosa y aquí tenemos este arbolito que a mí me gusta mucho vean ya se está un poco deshaciendo este es de sopita no se le caen todos a ver déjenlos aquí para porque si lo quiero rescatar o sea así se me hace muy bonito vean este arbolito yo lo hice también les voy a estar dejando el vídeo ahí en la descripción o acá arriba para que vean cómo lo hice es con sopita de moñitos está muy fácil de hacer la verdad y me gustó mucho y ya tiene conmigo creo que las dos navidades este pues ha estado conmigo y en esta tercera también ahorita obviamente ya se le están despegando un poquito vean les digo son moñitos de estos de sopita pero la verdad es que quedó muy bonito y se los voy a estar pegando otra vez porque se los pegué con silicón y pues sí para utilizarlo también esta navidad vamos a seguir acá tenemos estas esferas que son en este tono de rosita y pues vienen de varias listas brillantes y con brillantina entonces pues es esta caja de esferas que les digo no sé cómo voy a poner mi árbolito de esta navidad igual también si no me funcionan pues las puedo pintar las puedo forrar con tela o a ver qué les hacemos pero pues si tenemos eso por ahí estos que son como unos vasos forrados con brillantina pues esta foamy de brillantina son como unos angelitos estos nos los regaló mi sobrina en una navidad llenos de chocolates y pues yo y pues yo los guardé vean aquí nos había puesto chocolates y ya miren aquí trae algo adentro ahorita se los enseño pero bueno estos nos los había regalado mi sobrina en alguna navidad y yo los guardé porque dije pues ella lo hizo con sus propias manos y pues merece que lo pongamos en la decoración en algún lado vean es un vasito reciclado y lo forró entonces estos son dos uno se los dio a mi esposo uno para mí y yo aquí metí estos para guardarlo que son estos gnomos que yo hice también con fieltro vean de hecho estos yo les quería hacer video de cómo los hice pero nunca lo hice pero si les gustaría pues también díganme en los comentarios si quieren aprender a hacer estos gnomos les digo son con fieltro y vean este es el gnomo niño y esta es la niña con sus colitas aquí vean me gustaron mucho yo quería hacer así como muchos para el árbol pero al final nada más dije estos y bueno como ahorita no tenemos para gastar mucho en decoración pues yo creo que esta navidad si va a estar un poco colorida a lo mejor en un lugar puedo poner esferas rosas en otro las neutras y así para que se varíe un poco pero pues no importa o sea lo importante es que tengamos nuestra casa pues bonita para navidad y bueno ahora siguen las luces que tengo tengo estas que son como pinitas que son las que siempre pongo en la escalera o ponía en la escalera de la otra casa pero ahorita pues no sé si las voy a poner ahí o no son estas que están aquí estas las compré en la tienda del sol me parece y pues sí tenemos estas de por aquí y para el árbol tengo tres guías de estas de luces blancas tengo tres una, dos y tres que son las que voy a estar poniendo para el arbolito de mano y por acá tengo esto que es mi nacimiento como ya les he mencionado yo quiero año con año ir comprando una pieza para mi nacimiento ahorita no se las voy a sacar porque están todas envueltas en cartón o sea aquí está el pesebre o la casita donde va todo el nacimiento aquí tengo de hecho eno no sé si sirva todavía pero pues yo ahí lo guardé y les digo pues tengo acá las piezas envueltas pero se los voy a enseñar para que lo vean rápido son de este color miren son así me gustan mucho porque les digo yo los compré en tonos neutros ya pensando en que esos son los tonos que quería para decorar mi casa y bueno son chiquitos vean son del tamaño de mi mano pero se me hace un buen tamaño y les digo cada año quiero ir comprando pues algo más al nacimiento y cada año ir haciéndolo un poco más grande o sea no quiero comprar así como que miles de cosas sino que cada año por ejemplo el año pasado compré unos cuerquitos y unos animalitos así como que para poner extra y pues este año a ver qué se nos pega por ahí vamos a ir al mercado que es donde venden pues normalmente todas estas cosas y ver qué compramos nuevo para nuestro nacimiento de este año ya estarán viendo ustedes miren no me di cuenta que aquí adentro de este también metí otra cosa y son estas pinzitas así como para las de la ropa vean son pinzitas de madera pero yo las estuve pintando también para alguna navidad y con estas puse como una como un hilito así de mecatito o un estambre y ahí puse pinitas y así o sea colgadas vean cada una tiene esta tiene un pino esta tiene un copo de nieve yo las pinté esta tiene un caramelo otro pinito y un regalo entonces estas se pueden ver bonitas poner fotos o lo que sea no sé no deseescamos tener grandes cosas y muy carísimas por ejemplo este es un pequeño detalle que lo pones y se puede ver muy bonito y pues que son simples ganchitos pintados entonces pues nada más es cosa de que te imagines y que crees algo bonito para tu casa ok vamos con la caja más grande que es esta de aquí ya me voy a apurar porque porque este video se está haciendo demasiado largo bueno la voy a dejar de aquí porque no puedo ver vale me está chupando acá ok acá también tenemos muchas esferas creo que esta es como que toda de esferas y miren lo primero que sacamos es esto que les digo que es la otra parte de acá este es el que puse en el árbol para que se vea más bonito y pues yo creo que también lo vamos a estar poniendo este año acá tengo más miren que me sobró en realidad la navidad pasada solamente puse eso y me sobró todo este rollo creo que este lo compré en Sam's tengo aquí estas que estas las compré en Prichos vean son las típicas esferitas estas chiquitas entonces bueno tengo aquí estas tres doradas y rosas tengo aquí mi estrella para el arbolito que también es de Prichos entonces les digo no necesitas gastar mucho para tener una bonita decoración tengo acá también este esta caja de esferas en color dorado y pues vienen de diferentes modelos me parece que esta es de Walmart entonces pues también la vamos a estar poniendo para este año tengo otra caja igual pero son de esferas moradas que estas si nunca las he puesto es este color morado así súper brillante vean calé le cayó todo al cal pero bueno es este color morado así súper brillante es que yo creo que piensan que son pelotas y se las voy a dar pero miren si piensan que son pelotas bueno este color morado muy vibrante y les digo estas no las he puesto entonces estas me las regaló mi mamá igual que las rosas porque me dijo que ya no las iba a poner y que me las regalaba en la navidad pasada entonces estuve poniendo las rositas y bueno les digo también están estas que no hemos estrenado así es que pues ahí están y por acá tenemos acá está otra estas son unas lucecitas que son en copo de nieve vean son así son copitos de nieve y pues también se ponen ahí donde tú quieras traen una USB entonces pues hay que tenerlas una conexión cerca para ponerlas pero pues estas son otras lucecitas que tenemos ahora para esta navidad y bueno acá en la caja ¿qué más hay? tenemos muchas piñas así como estas que yo estuve pintando vean son piñas naturales de pino pues y yo les estuve pintando acá los bordes en blanco para que parecieran que estuvieran nevadas y estas las estuve poniendo el año pasado en el árbol y también así como que abajo en el pie de árbol para que se viera así como que pues se habían caído del pino y pues están muy bonitas ya veremos ahora dónde las ponemos yo creo que otra vez en el árbol no sé les digo ya vamos a ver cómo arreglamos tengo también estas esferas que estuve haciendo la navidad pasada vean son estas blancas con cositas así miren son esta este modelo este este con su faldita y esta de por acá les digo que la navidad pasada pues decoré con tonos neutros así es que pues son estas yo las estuve utilizando con pelotitas de estas de los niños de las albercas de pelotas les voy a estar dejando el video por aquí de cómo las hicimos por si quieren ir a verlas y pues también para esta navidad las vamos a estar utilizando y bueno que más queda en esta caja tenemos aquí arbolitos miren estos también son del prichos son como esferitas acá tenemos otras esferitas chiquitas que también son de por ahí o de gualdos o sea si no son de gualdos son de prichos estos y estos y de estos también tengo como unos angelitos pero no sé dónde están creo que los angelitos me los llevé al consultorio y allá los he de tener en el consultorio pero miren porque aquí hay uno son así entonces como esto como estos los puse el año pasado en el consultorio me imagino que están en la caja de navidad que tengo en el consultorio pero bueno son así y acá tengo otras esferas mudadas que estos son de gualdos creo o de prichos también y estas también me las de mi mamá pero como no he adornado de morado pues aquí sí y ya vámonos con la última caja que la tengo por acá porque ya se hizo muy largo este video pero ya vamos a acabar no se apuren vamos a abrir esta caja de por acá les digo que ya es la última y esta es de una manualidad que yo hice también esta es la corona que pongo yo en la puerta ya la he puesto dos años me parece si el pasado este esta yo la estuve haciendo estuve haciendo las noche buenas estas blancas les digo si quieren ir a ver pues les voy a estar dejando los links abajo en la descripción de todo esto o si no regresense a mis videos pasados y ahí pueden ver como la hice la verdad es que se me hace bonita y pues les digo tú puedes hacerla entonces pues no necesitamos mucho para este pues hacer algo bonito y les digo esto está hecho de foamy o sea no piensen que son de que no pues me voy a tener que gastar en las flores y así o sea no es un cartón forrado y estas flores son de foamy entonces te sale súper barata yo creo que ni 30 pesos en hacer esta esta manualidad miren acá de hecho está la bolsita donde tengo otras este florecitas que les digo que yo hice miren aquí están se las acerco pero bueno están un poco dobladitas porque pues estaban ahí guardadas pero yo las estuve utilizando igual para el árbol o para poner ahí en el centro de mesa entonces pues se me hicieron muy bonitas y tú las puedes hacer en rojo en blanco en el color que tú quieras y pues también las estuvimos haciendo para años pasados por ahí debe de estar el video también en mi canal y pues nada aquí ya nada más lo que nos sobran de que les enseño son puras piñitas miren piñitas naturales estas sin pintar acá tenemos este papelito que se usa para el nacimiento es un papel y bueno pues eso es todo lo que tengo yo para navidad obviamente mi arbolito pero ese sí no lo saqué porque están varias cajas en frente pero es el mismo arbolito de navidad del año pasado así es que bueno pues estas son todas mis cositas que tengo ahora para navidad cuéntame ahí abajo en los comentarios si tú ya tienes el color que vas a estar utilizando para esta navidad cuándo empiezas a decorar o no sé lo que tú quieras platicarme ahí abajo en los comentarios y bueno pues sin más aquí terminamos este video ya sabes que si te gustó regálame un like comenta comparte y todo lo que nos gusta a nosotros y nosotros nos estamos viendo en un próximo video bye no, no, no me estoy viendo ya sí váyase para allá ya me voy a ir 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 me voy a ir